¡Vamos! 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 ¡Anda! 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 ¡Anda ¡Venamos por el momento! ¡Ay! Estas espinas punzan sobre mi cabeza. Estos flagelos han desgarrado mis espaldas. Este madero va a ser a mis hombros. Pero nada me duele más. Poderte llorar. Poderte llorar. Me pasta el alma en mil pedazos. Afortunadamente, cuando tenemos ese encuentro, tanto sean dolorosos y tristes, nos dan fuerza, ánimo, alegría, especialmente a Cristo, que no nos ha sentado por nosotros. ¡Vamos! 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 ¡A caminar! ¡Vamos! Sigo adelante por ese caminar hacia el caudario. Acompanemos ellos. Acompanemos Annali en el Senado. ¡Andale! ¡¿Que más quieres? Vamos! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vamos a prisión, Andale! Porque todos los momentos como aquel senador Silvino se acerca, cuando llaman para que la amiga y la que llamaba a ir a la charla triste, no hacen por fantasía, por gente, por un hombre, no. Toda la oportunidad para burlar de él, y como dice normalmente, hacer lo que se entera, que se entera, lo cual.